Desaprobada, Laurita Fernández quedó mal en vivo adelante de todos en la final del bailando con un error básico que casi pasa desapercibido, pero un compañero la mandó al frente. La jurado tuvo su momento durante el programa de anoche para hacer un balance de la temporada y la emoción le jugó una mala pasada y la hizo equivocarse en una cuestión básica. Laurita reconoció al aire estar muy nerviosa y repasó que trababa en el programa desde hace siete años. Tenía 19 cuando entré y ahora tengo 28 que cumplí anteayer. Ángel de Brito, que estaba esperando su turno para hacer su propio balance, se dio cuenta de los problemas de Laurita con las sumas y restas y decidió exponerla en Twitter. Laurita dijo hace siete años que estoy en el bailando, entré con 19 y ahora tengo 28 años, matemática a marzo, escribió el periodista. ¡Gracias!